¡Hola amiguitos y amiguitas! Bienvenidos un día más a su BioKids. Espero que estéis preparados y que tengáis tantas ganas como yo de empezar el dibujo de hoy. ¡Vamos allá y manos a la obra! Vamos a empezar por la cara de nuestra caricatura. Es un dibujo animado que tiene una serie de dibujos. Es la protagonista de la serie. Sus ojos son de color azul. Y el pelo es de color marrón. Siempre lleva una corona. Y un vestido de color violeta. Vive en un castillo. Y es una princesa. Ya sabéis de quién se trata, ¿verdad? Es la cara de la princesa Sofía. Hoy la princesa Sofía protagoniza nuestro dibujo. Pero vaya, chicos. Parece que no lleva el vestido de siempre. Estoy notando algo raro en la princesa Sofía. Continuemos el dibujo. ¡Vaya, chicos! Tiene una cola de sirena. Es la princesa Sofía en sirenita. ¡Qué chulo, hada! ¿Qué os parece? Decoramos su cola de sirena al estilo princesa Sofía. Como si fuese su vestido. ¡Qué guay! Acabamos de conocer a la princesa Sofía en sirena. Dibujamos unas algas y un par de burbujas. ¡Bien! Aquí tenemos a la princesa Sofía en sirena. ¡Qué pasada! Ahora que ya hemos terminado nuestro dibujo, vamos a repasar todas las líneas. Que la verdad que nos ha quedado muy bonito. ¡Cómo me gusta ver así a la princesa Sofía! Si queréis, en próximos vídeos, podemos convertir a otros personajes en sirenas. ¿Os imagináis? Sería muy divertido. ¿A quién podríamos transformar? Venga, chicos. Aportar ideas. Que seguro que se os ocurren unas ideas súper originales. ¡Cómo me gusta, chicos! La verdad que tener cola de sirena tiene que ser una pasada. Porque seguro que nadas rapidísimo en el fondo del mar. ¡Yupi! Pues la princesa Sofía hoy es una sirena. ¿Qué aventuras le deparará el océano? Como la princesa Sofía se puede comunicar con los animales en la Tierra, seguro que se puede comunicar con todos los peces del océano. ¡Guau! Tiene que ser una pasada. Este capítulo no me lo pierdo. En algunos capítulos de la serie de dibujos, la princesa Sofía tiene cola de sirena junto a su amiga Ona. ¿A que sí, chicos? Bien, ya tenemos todas las líneas repasadas. Ha llegado el momento que todos esperábamos. Vamos a ponerle color a nuestra sirena Sofía. El pelo de la princesa Sofía es de color marrón. Así que, cuando es sirena, se lo vamos a conservar del mismo color. ¿Qué os parece? Tiene un pelo muy bonito. Con mucho cuidadito de no salirnos de la línea, ¿vale? Si no tenéis color marrón, podemos mezclar color rojo y color naranja. Seguro que nos sale un marrón muy bonito. También retocamos las cejas, que las tiene del mismo color que el pelo. Ahora, con mucho cuidadito, vamos a pintar el iris de la princesa Sofía. Sus ojos son de color azul. La princesa Sofía tiene unos ojos preciosos. Van a juego con el mar. Le retocamos los labios con un poquito de color rosa. Muy bien, y la lengua la pintamos de color rojo. Seguimos. Vamos a pintar este super traje de sirena. Y como no podía ser de otra manera, su cola será de color violeta. Conservaremos los colores del vestido de Sofía. ¿Qué os parece? Y le hacemos los bordados como su vestidito. Vamos a combinar el color violeta oscuro con un poco de rosa. Y dejaremos algunos huecos de color blanco. ¿Os imagináis la cola de la princesa Sofía? ¿De todos los colores del arco iris? Mmm, podría quedar genial. También sería una buena opción, chicos. No podemos olvidarnos de las piedras preciosas que tienen la corona. Muy bien, creo que ya es suficiente color de violeta. Ahora vamos a combinar estos huecos de color rosa. ¡Qué cola tan bonita, princesa Sofía! Tengo muchas ganas de verte nadar por debajo del mar. ¿Sabéis qué, chicos? Creo que es uno de mis dibujos favoritos. ¿Por qué? Pues porque me gusta la princesa Sofía y me encantan las sirenas. Y nuestro dibujo es un mix de las dos cosas. Así que este dibujo me va a encantar. Y a vosotros. Pintamos también de color violeta clarito el guante de princesa. Y ahora ya por último vamos a retocar un poquito la piel de Sofía. Mezclaremos el color naranja con mucho color blanco. Así obtendremos un color naranja clarito. Perfecto para la princesa Sofía, que tiene una piel muy clarita. Con mucho cuidado de no pintar por encima de las líneas. Que este color al ser tan blanco, cubre todo el negro. Bien. Y por último retocamos un poco los elementos del mar. Pintamos de color verde las algas. Y hacemos unas onditas de color azul. Para simular la corriente del fondo marino. ¡Qué bonito chicos! Ya hemos terminado el dibujo de hoy. Me ha encantado. Es la princesa Sofía en sirenita. Espero que os haya gustado la idea. Y si queréis en próximos vídeos, podemos convertir a nuestros personajes favoritos en sirenas. No os lo perdáis. Nos vemos en AsuDioKids. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!